Y continuamos con la segunda entrevista en UN Noticias, junto a David Suez Cum, psicólogo del Hospital de Infectología, doctor José Daniel Rodríguez Maridueña, con quien hablaremos sobre el servicio PREP, un método de prevención para personas que no tienen VIH. Buen día, doctor, un gusto tenerlo aquí en UN Noticias. Un verdadero gusto, gracias por la invitación. Bueno, antes de entrar en materia como tal sobre este servicio, yo quisiera que nos explique más o menos la diferencia, o tal vez establecer, sí, completamente la diferencia entre VIH y SIDA, porque muchos ciudadanos no creen que es lo mismo. Entonces, sí, es importante entablar la diferencia. Bien, el VIH es el virus como tal, ¿no? Es el virus de inmunodeficiencia humana, es el virus que se transmite por relaciones sexuales o por intervenciones venosas profundas, ¿no? Por todo lo que es cambio de jeringuilla, puede, si es que en este caso están contagiadas. Y el SIDA es una fase del VIH, donde el VIH ya avanza, ya muestra sintomatología, ¿no? Cuando ya la enfermedad empieza a mostrar esos síntomas. Claro, y ya es mortal, ¿no? En este caso. Bueno, cuando uno tiene SIDA realmente, y es porque tiene un nivel, una carga viral muy elevada, ya tiene síntomas, ya hay un sistema inmune afectado, en efecto. En efecto, sí, o sea, es potencialmente mortal, pero no significa que aún no hay. Si una persona descubre tarde que tiene VIH, por así decirlo, ya está en lo que se llama la fase SIDA, ya tiene en efecto muchos síntomas, se siente muy enfermo. Cuando el sistema inmune se deprime, empieza a coger enfermedades del medio, no significa que esta persona no pueda salir del tema. Significa que puede iniciar un tratamiento antirretroviral y puede empezar a pelear justamente para que esta fase SIDA vuelva el virus a entrar a una fase que se llama aún indetectable, intransmisible. Volver a bajar la carga viral del cuerpo realizando un tratamiento de forma consciente y responsable. Listo, y definitivamente aclarada la diferencia. Ahora sí, cuéntanos David, ¿qué es el servicio PrEP? Bien, el servicio PrEP es un nuevo servicio, forma parte de la Estrategia Nacional de Prevención de VIH. Significa profilaxis preexposición, ¿ok? ¿Cómo se dice? Bueno, es profilaxis preexposición. Es para las personas que son no reactivos, que no son positivos a VIH, pero son personas que se encuentran en constante contactos de riesgo, que están expuestos a poder ser contagiados. En este grupo podemos hacer un análisis o podemos hablar de las poblaciones claves, ¿no? De la población clave, hombres que tienen relaciones con hombres, personas trans, personas trabajadoras sexuales. Esa es una población clave. Pero no tenemos que descuidar realmente a la población, que si bien es cierto, no se podría llamar, pero son personas que tienen su vida sexual activa y que están en constante contacto, contactos de riesgo, que tienen, todavía están en este momento de la, de una vida sexual muy activa, tienen unas vidas nocturnas, este, que pueden ser riesgosas, ¿no? Que muchas veces tal vez uno dice, no, pero yo no cumplo, yo no formo parte, ni soy trabajador sexual, ni soy hombre que tiene relaciones con hombres, ni soy trans. Entonces a veces uno se despreocupa. Pero realmente en la actualidad uno no conoce, ¿no? Es un virus que no, es silencioso, es un virus que no es que uno anda con una etiqueta en la cabeza, no es lo que yo siempre intento promover. Entonces la forma realmente de estar seguros es poder cuidar, es poder cuidarse. Entonces, ¿qué es el PrEP? El PrEP es un medicamento que cuando uno lo toma, uno realiza el tratamiento profiláctico preexposición. Al tomarlo, yo quedo seguro, yo quedo protegido en un 99%, ¿no? De no ser transmitido con VIH. Yo puedo, es más complejo, siempre digo, aunque se puede, ¿no? Decirle a una persona que cambie su estilo de vida a decirle a una persona que tome una pastilla, por así decirlo, ¿no? Entonces, una persona que toma PrEP, que sabe que está expuesto, ¿no? Que sabe que todavía tal vez no esté en este momento de tener una sola pareja amorosa, que sabe que, bueno, que sale mucho, que está constantemente, que se ha visto ya, las personas que ya se han visto expuestos, es decir, luego tienen muchas preocupaciones, mucha ansiedad, mucho temor, ahora saben que pueden cuidarse, que pueden ahorrarse, esta parte que puede ser muy tortuoso, tomando, haciendo el tratamiento. Es un medicamento que se toma de forma diaria, se lo damos de forma gratuita en el Ministerio de Salud, que se lo damos gratuita en el Hospital de Infectología, en nuestro servicio. Es un servicio rápido, es un servicio que hemos podido construir un flujo, ¿no? Para que la persona no es que tenga que ir a enfrentarse a algún trámite burocrático, engorroso, sino la persona va a libre demanda, solicita el PrEP, en aproximadamente una hora, hora y media, la persona sale con sus medicamentos en la mano. Porque en ese flujo, por así decirlo, para explicarlo mejor, tiene una consulta, una entrevista con un médico, que le manda a hacer un examen de sangre, porque hay que corroborar que no es reactivo de VIH, porque si no es completamente otro tratamiento. Va con el psicólogo conmigo para hablarle de la educación del tratamiento, es importante que se haga de forma responsable y consciente. Yo siempre hago a las mujeres, tal vez para las mujeres les hago como una sinonimia, como un simil, es como la efectividad y eficiencia del tratamiento va a depender de que también lo tome, es como un método anticonceptivo. No, si uno lo toma a diario, la efectividad es 99% segura. Pero si uno lo toma un día y me olvido otro, obviamente así es. Por supuesto, mencionabas justamente que esto es algo diario, ¿no? Así es. Y es para toda la vida. Es, bueno, depende, hay también un tema de conciencia, ¿no? Lo que el sujeto considera que el estilo de vida, ¿no? Si yo considero que ahora mismo, pero luego ya no, consigo una pareja, ya por así decirme, me calmo un poco en mi estilo de vida, que es expuesto, ya tengo una sola pareja amorosa, o ya mi caso, o ya dejo de frecuentar lugares, ¿no? Que solía frecuentar, que son lugares donde puedo tener contactos de riesgo, y, bueno, ya dejo de tomar PREP, porque ya no estoy realmente expuesto, ¿no? ¿Y el hospital de infectología me ayuda durante todo el tiempo que yo requiera el...? Por supuesto. Todo el tiempo que uno requiera el tratamiento, uno lo puede solicitar de forma gratuita. Se hacen seguimientos. Primero va un paciente, dice, ¿sabe qué? Yo tengo una vida sexual muy activa, no tengo una pareja fija, quisiera PREP, listo. Le damos PREP por un mes. Evaluamos en ese mes la adherencia y la comodidad, tanto para el hospital y para el paciente. Que el paciente diga, sí, me fue muy bien, lo pude hacer todos los días, no tuve problemas, y se empiezan a dar dosis para tres meses. Para que el paciente no es que tenga que ir a cada rato, sino tiene tres meses. Lo cual a él le da un tiempo para también hacer un análisis de, bueno, mi estilo de vida sigue en tres meses igual, sigo tomando y vuelvo a solicitar tres meses más, o realmente, qué sé yo, me enamoré, ya encontré el amor. Por supuesto. Otra pregunta, David. Se me acaba de ir. Ah, tal vez esta pasilla tiene efectos secundarios, o una persona tal vez que sufre de hipertensión, no puede tomarla. ¿Hay ciertos limitantes para ciertas personas? Es un medicamento sumamente seguro, no tiene efectos secundarios, este, y puede tomarlo cualquier persona. Cualquier persona, igual no, no choca con otro tipo de tratamientos. Igual hay un médico propio del servicio que, este, hace respectiva, la respectiva entrevista, la respectiva consulta, y podría determinar si es que hay alguna particularidad, ¿no?, que realmente, pero normalmente no. Normalmente uno lo puede tomar independientemente de que haga otro tipo de tratamiento. ¿Y respecto a la edad? La edad, a partir de que una persona empiece a tener una vida sexual activa. Independientemente de que sea menor de edad. Independientemente de que sea menor de edad, porque, imagínate, si nos restringimos solamente a las personas mayor de edad, no estamos realmente con el tema de la prevención, porque si uno ya es activo, ya es posibilitador tanto de transmisión. Entonces, para las personas que empiezan a tener vida sexual activa, este, está abierto realmente el servicio. Y, muy aparte de las entrevistas que se están dando para dar a conocer este servicio, tal vez, hay campañas, porque como tú previamente mencionabas, las personas a veces no estamos muy conscientes de lo que es el VIH y lo que puede conllevar, porque muchas personas dicen, ah, bueno, pero no tiene síntomas, no me va a afectar, entre otras cosas, y les quita importancia, cuando realmente es muy importante, y esto no es de ahora, no es de algo que se lleva luchando años atrás, pero poco a poco, tal vez, se está tomando un poco más de conciencia, no la suficiente, pero poco a poco, tal vez, se están haciendo campañas, cómo saber más información, muy aparte de los medios de comunicación. Bien, este, sí, justamente el ministerio está haciendo una labor, este, bastante importante, significativa, en lo que es temas de colegios, temas de instituciones, ahora estamos yendo a promover PrEP a empresas, para que puedan conocer, justamente, no solo el servicio PrEP, sino lo que es el VIH, ¿no? Y que realmente, sí, como una persona que tiene VIH, podrá decir, bueno, es un virus, no sabemos qué tal, pero que pueda conocer que si no se da un tratamiento oportuno e indicado, es mortal. O sea, realmente, una persona que no toma tratamiento, la carga viral aumenta, tiene los síntomas de SIDA, por así decirlo, y realmente el destino es la muerte. Entonces, poder ahora, hacerles ver que en el siglo XXI, donde nos encontramos, hay un tratamiento para esto. Que realmente, si uno toma un tratamiento, puede tener una vida normal, y no ser medio de contagio, porque el VIH, cuando está controlado, en la fase indetectable, no es transmisible. O sea, una persona que se cuida, cuida al resto. Entonces, el poder promover y hacer llegar este mensaje es importantísimo. Como, primero que no tengo que preocuparme por mí, y aparte no tengo que preocuparme ni por mi pareja, ni por mi hijo, puedo tener una familia. O sea, realmente puedo tener una vida normal si hago mi tratamiento y tengo controlado el asunto. Listo. Muchísimas gracias por la entrevista, David. Estuvimos con el psicólogo del Hospital de Infectología, doctor José Daniel Rodríguez Maridueña, que nos habló del servicio PREP. Nos vamos a una breve pausa, enseguida con más información en Unoticias.